Pero los resultados, el ex candidato del principal partido de oposición, Luis Abinader, hasta el momento en que ha dado su alocución al pueblo en torno a las elecciones, relativamente no acepta esos números que obtuvo el presidente Medina. Vamos a escuchar un poquito para que usted nos dé su opinión de la alocución de Luis Abinader. Contra viento y marea, contra las falsas predicciones de los incrédulos, contra el abuso del candidato del partido de gobierno y su descarada utilización de los recursos del Estado, contra la compra de votos y de células a la vista de todos y de todas, y, peor que todo, aceptada por el presidente de la Junta Central Electoral, bajo el falso e irresponsable alegato de que todos los partidos lo hacen, contra un árbitro que la misma población evidenció como parcializado, contra la falta de transparencia. Bueno, ahí estuvo, esa alocución tuvo 19 minutos, pero brevemente. ¿Cuál es su valoración y cuál entiende usted que ha sido el mensaje que mandó el candidato del PRM a la población y a sus seguidores? Mira, el primer mensaje que él mandó fue que él no tiene las condiciones necesarias para convertirse real y efectivamente como individuo en el líder de la oposición. Sí, ¿por qué? El PRM le corresponde como organización política, debido al porcentaje que obtuvo, fue un 34 o 35 por ciento, que no es despreciable, le corresponde ser el líder de la oposición por la cantidad de votos. Pero el liderazgo de la oposición, y ahí respondo tu pregunta de por qué, no solamente se gana porque hayan votado por ti el 34 o el 35 por ciento, se gana también porque te reconoce el otro sector, te reconoce el 65 que no votó por ti, contando los minoritarios, el 65, y sobre todo el 62 que votó por el otro. Tú tienes que encantar a esa gente. Lo primero que él hizo en ese discurso, si te das cuenta, es mentir, al decir que él era mayoría, tú no eres mayoría. Por el presidente, hasta el momento, ha votado el 62 por ciento de los electores, que son alrededor del 50 por ciento del padrón. La mayoría es el presidente. Para que estemos primero... Y en esta primera vez que el PLD, de manera individual, obtiene la mayoría de votos. Como partido, le va a tocar la casilla uno, y además muy por encima de todos los otros. Entonces, lo primero es que tú no eres la mayoría, sino el presidente. Lo segundo es que tú no sacaste millones de votos, sacaste un millón y algo de votos, no sacaste millones de votos. No representas a ese sector. Ni siquiera necesariamente representa al 35 por ciento. Lo tercero es que un liderazgo, en un momento como este, que quiere ser un líder de la oposición real, habría tomado en cuenta que el presidente, el día anterior, había dado un discurso total y absolutamente, el reverso de este discurso, pidiéndole a Dios que le ayudara a combatir la soberbia, el orgullo y todo esto. Vamos a escuchar brevemente, y discúlpeme que le interrumpa, ese discurso del presidente Danilo Medina, para que también nuestro público pueda tener ambos discursos y puedan sacar su opinión. Veamos. Y díganle, díganle a esos que no votaron que yo le mando a decir que hablen con sus senadores, que hablen con sus diputados, que hablen con los alcaldes que han ganado, que Danilo quiere trabajar de la mano con ellos. Yo quiero trabajar con todas las autoridades que el pueblo dominicano libérrimamente eligió. Y quiero decirles a los alcaldes, senadores y diputados que los necesito para juntarlos con los senadores, diputados y alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana, para que juntos construyamos la República Dominicana que todos queremos. Mira, por eso te decía, la dificultad de ser, si un líder de la oposición escucha un mensaje de esa naturaleza, que el presidente dio el mensaje previo, y lo primero que habría hecho es tomarle la palabra. Alguien dirá, bueno, pero que le hicieron fraude. 35 a 62. Tengamos en mente eso. Casi 3 millones va a ser al final lo que va a sacar el presidente de la República. Más de 3 millones si se sigue en la proyección. Y cerca de un millón y algo, ni siquiera va a llegar a dos, el PRM. Entonces, si vamos a contar por votos, dime tú cómo tú vas a hacer una trampa tan grande. Por ejemplo, ¿por qué tampoco él en ese discurso se presentó como líder de la oposición? Porque para tú ser líder de la oposición, tu misión es ganarte al que no votó por ti. Y él lo que hizo fue insultar al que no votó por él. Fíjate cómo en el discurso él dice, que solamente ganaron porque compraron cédulas, porque compraron votos, porque todo el mundo era funcionario público, porque te recibían una ayudita. Y todo el que votó es un corrupto, que votó por corrupto. Entonces, ¿cómo tú, que te quiere ganar el favor de la población, le dice a la población, ustedes partían corruptos, sin vergüenza, voten por mí? Eso es lo que él está diciendo. Eso es el mensaje de un líder de la oposición en este contexto. Hay muchos temas que hablar. Pero además de eso, perdón, finalmente, no sé que te interrumpen porque quiero dejarlo otro. Y además, ese fue un discurso, mientras el presidente hace un discurso tirándole un ramo de olivo, llamando a la unidad, o sea, ya pasaron las elecciones, vamos a trabajar todos juntos por un mejor país, por un país que le dé beneficios sociales a toda la población en general. Este señor hizo un discurso que en un momento como el que había detenciones en la situación de la Junta Central Electoral, exacerbaba las tensiones, exacerbaba que la gente se fuera a más violencia y al caos. Ese no es la misión del líder de la oposición. De hecho, ese día se activaron otras fuerzas de violencia en otros pueblos, se fueron multiplicando las denuncias y reclamando. Imagina la población que dice, si este señor, que es el señor que ha perdido en la historia dominicana, con el margen mayor en la democracia moderna, el mayor margen entre dos candidatos ha sido este, en toda la democracia moderna. Si ese señor que perdió de esa manera, está haciendo un llamado a que la gente salga a la calle a provocar situaciones de violencia, porque eso fue lo que él hizo cuando él dijo que iba a ir a defender voto por voto y fue a visitar las juntas. Si este señor hace eso, ¿cómo tú crees que la gente lo va a asumir como que puede ser el candidato, el líder de la oposición y que puede ser el que va a dialogar, el que va a dialogar con el presidente de la república, un hombre de la estatura que tuviste? Bueno, ¿cree que se descarta para el 2020? Esa pregunta la vamos a responder luego de esta pausa. Seguimos con Ramón Holguín al regreso.